Pues aquí estamos, otro mes más, que no sabemos nada de nuestros hijos. ¡Joy a la universidad! Pues sigamos adelante, como nosotros los padres de familia, pues no daremos un paso atrás jamás. Mientras haya la posibilidad, ¿verdad?, de encontrar a nuestros hijos con vida, aquí seguiremos, seguiremos adelante, en conjunto con ustedes, maestros, organizaciones y gente de la sociedad que ha hecho conciencia de qué clase de gobierno existe en este país. Gracias por ver el video.